bueno pues aquí estoy estoy acompañada de sergio y hemos visto una entrada en el euro dólar estoy en tres minutos y como veis pues la caída que lleva el euro dólar es brutal y vamos a ver si ahora pues se hace una entrada competente la entrada ya está hecha a ver si da buenos resultados así que aquí estoy protegiéndome y lo que quiero es de momentito que esto suba un poco pues subir mi stop de protección mucho más arriba porque de primeras lo he puesto lejos pero debería de ponerlo más cerca esta no es una entrada de básico ni nada por el estilo esto ya es digamos más bien avanzado tenemos aquí pues una caída monumental y sería cuestión de plantearse pues que el precio tiene que que recuperar algo y bueno en eso en eso estoy bueno pues aquí tengo abiertas dos posiciones una en petróleo un momento un momento petróleo y otra en el en el euro dólar a ver si sube una ley la señora si sube deify dehing Goddess inv kick de terror decorre de 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 a de de ok Gracias. Gracias. A ver si sube. Gracias. Sí. ¿Todo ha cambiado? Sí, me he salido. Ah, me he salido. Ni que he dicho nada, eh. Para la venta. Esto tiene que caer ahora. Jeje. ¿Quién hay tax? Sí. He cogido carrerilla hacia abajo. Ya me ha sacado. De 1992 hasta 2015 se ha movido muchísimo tiempo. No. Fuera así. De todas formas, si el precio va debajo de la línea blanca, tenemos solo que seguirla. Ahora todavía no está debajo, pero está por ahí. Se ha parado en el 38. Se ha quedado ahí como he parado. Va, estoy ya hombre. Yo, la salida no sé. Tienda del petróleo. A ver dónde voy a salir. Ahí se está haciendo una M súper bonita. A la compra la vamos a hacer. Se está moviendo el tuyo. Ah. Parece que el primero no se mueve. Todavía. Venga ya. A ver si baja más. Bien, 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 bien. 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 Está llegando a 76 con 4. No, no, no. Voy a meter otro. Order filled. Bien, bien. Un momento, un momento. Que tengo otro contrato. Order pending. Fantástico. Venga, baja, baja. Venga, baja, baja. Bien, bien, bien. Fantástico, fantástico, fantástico. Va a llegar al 61 con 8. Espérate, me voy a salir aquí. Voy a salir al 61 con 8. Ahora ha llegado al 76 con 4 clavado, eh. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí. Si llega más adelante, abajo, sería el 7. Order filled. Seguro otra vez que se la va a apagar. Un segundo. Order canceled. Order filled. Bueno, ya está. Me he equivocado con la orden. ¿Por qué? Porque me he salido y me he equivocado con la orden. ¿Por qué? Porque me he salido y me he equivocado con la orden. Ahora ya estoy fuera. Ah, ¿ya has salido? Sí. ¿Ha puesto dos controlados por un poco? Sí, he puesto dos por un poquito nada más. ¿Cuánto lo has sacado? Un momento, ahora te lo digo. Ahora, eh.